Aplausos Y si me toca la suerte de que me vaya pa'l cielo Cantándome de pasar con el amigo Zambero Dicen que nos quiere mucho a todos los patriagueños Que no lo pueden querer si nos pasamos de vuelo Rosa Cari, compañero, corazón tan abisqueño Todas con heridas porque acá llegó nuestro dueño Música de Salamanca, de violines y guitarra Te pica de fuerte al lombo pa' que se alegre la pata Música de Salamanca, de violines y guitarra Música de Salamanca, de violines y guitarra ¡Gracias por ver el video!